Tenemos una clase muy edificante, especialmente para nosotros los cristianos, para que usted no se siente en una silla a decir, y a mí no me incluyeron. A todos, Dios nos ha dado un talento, a todos. Hay algunos del servicio, a otros de cantar, otros de predicar, de enseñar. Y lo lindo de todo esto, hermano, la maravilla de Dios, es que Dios conoce perfectamente bien lo que usted puede hacer. Dios es bueno. Dios nunca te va a dar algo que tú no puedes hacer. No me va a poner a pastorear a mí una iglesia de 50 mil miembros y yo solo tengo capacidad para 15. No, Dios es así. Por eso es que en este camino, ni el que tiene mucho debe de sentirse grande, ni el que tiene poco debe de sentirse pequeño. Es Dios el que da los talentos y disfruta lo que Dios te ha dado. ¡Disfrútalo! Sea poco, sea mucho, hazlo bien para la gloria de Él. Amén. Yo quisiera cantar como canta la hermana Keila, pero... No es lo mío. ¿Verdad? Entonces, aleluya. Cada quien haga lo que Dios lo ha puesto a hacer. Hágalo sin quejarse. Hágalo disfrutando. Hágalo alabando a Dios. Hágalo con regocijo. Deje... Mire que esta clase nos va a ayudar bastante, hermano. Deje de sentirse que usted no sirve para nada. Hoy le vamos a desharar todas esas cuestiones de que yo no sirvo para nada, hermano. Yo debería de estar ya enterrado. ¡No, hombre! Usted tiene mucho que hacer todavía. Deje de estar enterrando el talento. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mire que maravilla, hermanito. ¡Qué belleza! El tema que tenemos esta noche dice La familia y los talentos. Bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero invitarlos a ustedes a que nos sumerjamos en las palabras de Jesús. A que tratemos de meternos en lo que Cristo dijo. Y dice, porque el reino de Dios, perdón, el reino de los cielos, es como un hombre. Hágase la idea de lo que Cristo quiere transmitirnos a nosotros. ¿Verdad? Y como dice el tema, también la familia está involucrada porque la familia desempeña un papel importantísimo en la iglesia. La iglesia misma está compuesta por familias. Bendito sea el nombre de Dios. Pero aquí, fíjese que ese hombre del que habla aquí, Jesucristo, representa a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vino a esta tierra a morir por los pecadores, a establecer su reino, a predicar esta bendita palabra, este bendito evangelio. Pero dice la Biblia que después de él haber resucitado, también volvió al reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero cuando volvió al cielo, aleluya, llamó a sus siervos. ¿Y quiénes son esos siervos? Esos siervos somos cada uno de nosotros. Sin acepción alguna, todos los que estamos aquí. Cada uno de ellos somos esos siervos, somos nosotros. Y qué bendita confianza la que Dios tuvo en nosotros, hermanos. Porque Dios pudo haber puesto los ángeles a que predicaran el evangelio. Pero ¿sabes lo que Dios hizo? Ese talento te lo dieron a ti. Que hiciéramos la obra, el trabajo. Él te entregó. Él nos ha entregado en nuestras manos que administremos las cosas del reino. Bendito sea Dios. Y es mejor que lo hagamos bien porque nos van a pedir cuenta. Usted dirá, hermano, ya una vez soy salvo, tranquilo, hermano, me siento en una silla de la iglesia a gozar de la vida. No, mi hermano. Aquí, Dios no llamó un montón de araganes, Dios llamó gente a trabajar. Hacer la obra. Alaba lo que él vive con todo el corazón. Aquí dice que les entregó sus bienes para que los administraran. Lo primero que yo agradezco es el amor infinito y la confianza que Dios nos tuvo. Hermanos, sin merecerlo, porque esto es grande. Esto es grande. Y sabe algo, que cuando alguien confía en algo, eso se debe de valorar. Nosotros deberíamos de ser la gente más agradecida que hay en este mundo. Que Dios haya confiado en nosotros siendo imperfectos, siendo gente débil. Bendito sea su nombre. Y te confió, te confió, te confió a ti. Ay, Dios, adora lo que él vive. Gloria a Dios. Por eso es que lo que Dios te puso a hacer, ponte rápido a hacerlo, hermanito. Si Dios te puso a cantar, canta bien. Si te puso a predicar, dedica tu vida a prepararte para traer palabra de Dios. Si Dios te puso a enseñar, enseña, aleluya, la palabra. Si Dios te puso como mujer, trabajalo, hazlo bien para la gloria de Dios. Si te puso a manejar una venda en la iglesia, hazlo con excelencia, porque un día, aunque no te lo reconozcan aquí abajo, un día, el dueño de la obra te va a llamar a cuenta. Amasuita, amai. Santo, aleluya. Si Cristo viniera hoy, yo te pregunto, ¿qué has hecho con tu talento? Ay, yo espero que los que estaban haciendo un hoyo para enterrarlo esta noche, le empiecen a enterrar, a cerrar el hoyo. Perdóname, Señor. Yo sé lo que tú me dijiste que hiciera, y no he hecho nada para tu gloria. Aquí habemos algunos que tenemos que decirle al Señor, Señor, yo estaba ya acabando el hoyo para enterrar mi talento. O lo tienen ahí nada más empolvado, no han hecho nada. Ojalá Dios nos dé una buena sacudida esta noche, hermanito, y usted diga, no, no, no. Esta noche me pongo a trabajar. Hacer algo para la gloria de Dios, aleluya. Y usted no se haga el suplicado, ni ande buscando que lo rueguen, no. Busque usted hacer algo, hermanito, para la gloria de Dios. Dios le ha puesto en el corazón a cada uno de ustedes. Mi hermanito, mire, al que Dios llama a predicar, lo siente aquí en el corazón, que Dios lo ha llamado a predicar. El que Dios lo ha llamado a enseñar, aquí lo siente en el corazón, que Dios lo ha llamado a enseñar. El que Dios ha llamado a que le adore, a que le alabe, aleluya, en el canto, siente aquí en el corazón, que Dios le está diciendo, ese es el talento, mi siervo, desarrollalo, úsalo, gloria a Dios. El que es músico, siente aquí en el corazón, gloria a Dios. ¡Hazlo! El problema es que habemos algunos que nos gusta ser rogados. Hermano, no pídanle, por favor, por favor, no, esto no es de andar suplicando a nadie, aquí hay que ser responsable. Aquí cada uno tiene que averiguar, Señor, ¿cuál es el talento que tú me diste? Yo le voy a suplicar a todos, váyase a orar y pregúntele al Espíritu Santo, ¿qué fue lo que tú me diste a mí? Gloria a Dios, porque yo creo que tú no me tienes en la iglesia sentadito para perder el tiempo, yo creo que tú me tienes en la iglesia, porque tienes un propósito con mi vida. Tú tienes algo que hacer conmigo y antes de que me muera o antes de que Cristo venga, yo quiero multiplicar el talento que tú me has dado. Tú que me oyes a través de las redes sociales, por favor, y te has retenido, estás resentido, estás enojado, aleluya, y no estás haciendo nada, ponte a trabajar. Por eso me gusta tanto el Evangelio, porque aquí esto es solo de gente trabajadora. La Biblia no promueve la reganencia, no, aquí hay que trabajar, aquí hay que hacer algo para la gloria de Dios. El verso 15 dice, y a uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme, ¿a qué dice la Biblia? Su capacidad. ¿Y sabe quién es el que sabe eso? Él. Él sabe tu capacidad y sabe lo que tú sabes hacer. Amén. Eso es lo lindo de Dios. En otras palabras, Dios nos conoce. Dios te conoce. Así es que no diga, no puedo. No diga, es que hermano, yo soy un niño. Eso está en la Biblia. No diga, soy un niño, le dijo Dios. Moisés le dijo, soy tartamudo. Escusa. Si había sido educado en las mejores escuelas de los egipcios. Escusa. Y así ya vemos muchos evangélicos. Bien acomodados y sentaditos poniendo excusas. Y luego dice, se fue lejos. Allá está él sentado en su trono. Gloria a Dios. Dios está sentado en su trono confiando que nosotros estamos haciendo la obra. Y qué lindo es que Dios se pueda decir, no, 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 yo no me preocupo de la iglesia de Westbury porque yo puse ahí un muchachito que se llama David Gutiérrez que pastoreara. Y por ahí levanté otro que enseñara. Y levanté maestras para que enseñaran. Luego puse unos músicos para que me cantaran. Y él está confiado que yo estoy haciendo lo que es él. y él está confiado que usted está haciendo lo que lo mandó a hacer. Santo, aleluya. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo al mismo diablo cuando fue el diablo a hablarle allá de Job? Bueno, cuando Dios le preguntó no has considerado le dijo a mi siervo que no hay otro como él le dijo temeroso de Dios apartado del mal así se siente Dios con nosotros. Dios dice yo les he dado todos estos talentos estos muchachitos que tengo ahí en Westbury para que trabajen. respóndale a su Señor que Dios se sienta agradado de este pueblo que estamos aquí congregados en esta noche que Dios se sienta que Dios sonría cuando ve esta iglesia gloria a Dios que Dios se sienta feliz de verte a ti haciendo la obra que él nos ha puesto a hacer para la gloria de su nombre hermano que Dios te bendiga Dios te guarde disfruta